¡Wow! Hola a todos, ¿qué tal? Aquí David Díaz. Y bueno, antes que nada deciros, lo que habéis leído en el título no es ni un cortometraje, ni ninguna película, ni nada, a decir, independiente, ni nada. Esto de lo que voy a hablaros es un producto. Sí, un aparato electrónico. En concreto, este. Y bueno, lo voy a volver a leer el título. Ribosen USB Cassette Player. ¿Te has comprado un Wallman, David? No es un Wallman, exactamente. Ya me conocéis de los unboxings que hago. A mí me encanta rescatar cosas de analógico a digital. Y una de las cosas que me he puesto a rescatar desde hace mucho tiempo y os dejo una lista de reproducción de todo lo que he ido rescatando son las casetes de mi abuelo. Las cintas de casete de mi abuelo que he encontrado auténticas maravillas. Desde una cinta con chistes malos de médicos hasta música clásica que ni siquiera sabía que existía. Y por eso lo quiero compartir con todos vosotros. Yo el sistema que utilizo es el mismo sistema que utilizo para poder rescatar los VHS. Entonces, un videocombo que lo graba en una memoria interna y después lo graba en DVD. Y diréis, David, pero si hay un montón de métodos mucho mejores que ese. ¡Ya lo sé! Uno de ellos es un aparato capturador que conecta el aparato reproductor al ordenador y con otro programa vas capturando desde el ordenador digitalmente y te ahorras tú unos cuantos pasos que son los que utilizo yo. Estáis pensando en eso, ¿verdad? No me gusta. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. A mí no me gusta tener el ordenador trabajando en algo cuando yo quiero trabajar en otra cosa mientras. Porque ya lo he vivido. En mis tiempos del Movie Maker tú tenías que sí o sí dejar el Movie Maker trabajando mientras capturaba la imagen de la cámara o de la... He llegado a capturar películas con el Movie Maker. Pero no podías hacer nada más. Tenías que dejarle trabajando y tú vete a dar una vuelta. O sea, no puedes hacer otra cosa. Y si intentabas hacer algo podía interferir con la grabación en plan de que se podía grabar el sonido o cortar. Y claro, digo ¡Joder! Pues quiero algo que esté especializado solo en eso. Yo en este sistema que utilizo bueno, pues me grabo la música en discos regrabables los exporto al ordenador en MP3 y luego ya el disco regrabable lo borro y lo reutilizo. Lo que ocurre es que dije que tiene que haber un sistema de casete mucho más fácil que eso. Y encontré esto. Este Ribosen casete player que al parecer lo que hace es grabarlo dentro de una memoria interna que tú conectas directamente al aparato. De hecho, aquí lo tenéis. Es esto. Cuco, ¿eh? Pues aquí como veis tiene un USB y en este USB lo que tienes que hacer es conectar un pincho le das a Play y a un botoncito que hay aquí y se graba en MP3. Joder, qué fácil, ¿no? O sea, lo vi en Amazon y dije, qué fácil, ¿no? Pues, ahora, autorregalo de Navidad para David. Y dije, espera, nunca, jamás destrocéis los plásticos o todo de un producto de Amazon sin saber si realmente os va a funcionar. Como veis aquí parece un Wallman de toda la vida. Lo único que, claro, este no se abre como uno normal con mucho cuidado. Se abre por un lateral como podéis ver porque tiene las pilas aquí le metéis un par de pilas de AA normales aunque es una gilipollez porque tú lo puedes enchufar aquí a la red y te viene un cable con punta de USB para enchufarlo conectarlo a una clavija de estas de enchufe y ya tienes corriente. Las pilas no sirven para nada porque tú lo vas a tener enchufado a la red porque las pilas se gastan. Así que es una gilipollez haberle puesto pilas pero bueno. La cosa es que quise probarlo leí las instrucciones y me cagué en todo lo cagable porque ¡Dios mío! ¡Qué vagos sois! ¿Por qué? Porque las instrucciones a pesar de que te venían tropecientos idiomas se nota un montón que han sido traducidas con el Google Translator. Cuando tú estás empezando a leer y ves que han traducido Play por jugar algo malo has tenido que hacer. Así que nada me tuve que leer las instrucciones en inglés. Esto es un sistema muy sencillo. Tú abres esto metes aquí la cinta de casete y lo único que tienes que hacer es meterle un pincho se encenderá una luz aquí en este agujerito que veis aquí una lucecita de color verde. Y entonces cuando le des al botón de rec que es este de aquí la luz empezará a parpadear y ya estará grabando lo que está reproduciendo la cinta. Obviamente tienes que haberle dado Play primero a la cinta porque si no no se va a grabar una mierda. Vale. Ahora el manual de instrucciones no te dice lo siguiente A este gilipollas no le gusta cualquier USB. Probé cinco cinco no le molaba ninguno o sea y le metía algunos de topecientos era giga muchos gigas ahí y nada nada por más que daba Play y le daba el botón de grabar esta luz no parpadeaba y digo ¿qué coño pasa? Digo joder ya me han vendido uno defectuoso me puse a ver vídeos en YouTube no esto funciona y ¿por qué a mí no? ¿por qué hijo puta? ¿por qué tú no funcionas? Y entonces me puse a rebuscar y dije bueno voy a usar este no tiene ni un giga pero bueno lo enchufo y magia si funciona de hecho ese USB se ilumina el culo se le ilumina y es una manera de decirte estoy trabajando y es en plan no me jodas que solo trabajas con USBs que brillen o que tengan una lucecita eso no lo ponía en el manual de instrucciones eso sí en Amazon te dice eso sí intenta tener el USB formateado en FAT32 porque si no te puede dar error yo los tengo todos en FAT32 así que es en plan no es por eso es porque a ti no te gusta el USB debe ser que es eso que solo le funcionan los USBs que tienen lucecitas para avisarte de que trabajan vale ok muy bien se grababa me meto en el ordenador se crea una carpeta y digo oh que bien deben ser estos los archivos te lo graba en MP3 REC 0001 no sé qué REC 002 3 3 4 tal cuando pongo el primer sonido y veo que tal se escucha hay un ruido de fondo infumable que ruido de fondo el ruido que hace este al reproducir la cinta un ruidaco que por más que luego lo intenté limpiar dejaba el sonido jodido metálico como los DVDs de Ida Films horrible vale lo peor es que tú tienes que ponerte aquí los cascos para poder escuchar la música que se está grabando también puedes conectar un altavoz y recomiendo que pongáis un altavoz ¿por qué? porque en cuanto pones los cascos tienes que tener el volumen a tope ¿por qué? porque si tú tienes el volumen a tope ese es el volumen al que se va a grabar tu audio pero tú te estás jodiendo los oídos sí qué bien se oye qué bien se oye vale ya está lo voy a dejar grabando mientras ¿de acuerdo? y sí tú ya oyes ese ruido de fondo ese ruido de fondo que vais a escuchar mientras esto se está grabando se va a grabar ese ruido de mierda se está grabando bueno en el archivo y luego bueno el archivo eso sí 128K no está mal no puedes cambiarlo se va a grabar 128K te lo comes no puedes subirle a 256 192 320 no 128K y te jodes vale pues tú cuando reproduces ese sonido y ves ese ruido de fondo dices tú no dirás joder David ¿cuántas cintas has probado? dos que ya había pasado digitalmente simplemente por probar y luego compare y dije la madre que os parió como es que yo lo he podido grabar sin ruido de fondo y tú le tienes que añadir ese sonido de fondo de mierda que se carga la música así que nada lo voy a devolver chicos o sea he hecho este vídeo simplemente porque quiero dar más información de los otros vídeos que se han visto por cierto varias cositas ¿cómo se nota que este producto es cutre? sobre todo por una cosa esto a la larga se os va a partir esto a la larga se os va a romper se os va a salir lo que sí me ha pasado y con solo dos cintas y tres o cuatro intentos esto el botón de play esto con la cinta puesta al cuarto o quinto intento quiero decir que no se va a meter a la primera con la cinta puesta va a tardar un cojón va a decir no 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 ahora estás nuevo hijoputa no puedes fallar en algo tan sencillo el primer día me estás dejando fónico no tengo estoy cabreado pero bueno es que encima fijaos en esto el plastiquito este que le tenéis que quitar para que no se arañe pero es que esto ya venía así venía con estos arrugones tal así y estos son los los voy a enseñar de cerca estos son para poder subir el volumen o bajarlo no solamente para cuando lo reproduces desde dentro no para cuando grabas el botón de reg el de play y esto es para pasar automático que yo directamente con lo que me ha dejado hacer para que voy a intentar el automático si en manual tampoco sabe hacerlo bien y que te venía también con esto bueno pues el enchufe que le faltaba el la clavija del enchufe el solo te viene el cable los cascos ah y pilas no pilas te las tienes que coger tú y el manual de instrucciones no le recomiendo esto a nadie es más yo he visto gente que dice no hace su trabajo tal vale si te importa que tu sonido sea una mierda ok de acuerdo te lo compro si vas a tener ese ruido de fondo que no te molesta adelante para mi me molesta un cojón ese ruido de fondo y el hecho de que a lo mejor dicen que que te puede perder algo tal incluso no lo he podido demostrar porque solo he probado dos cintas creo que este cabrón no graba en estéreo creo que graba en mono y la cinta que probé las dos pistas eran diferentes y cuando vi las que hizo este eran casi iguales y dije hostia y ahí me cabré ni siquiera es capaz de pasarlo a estéreo lo dicho no he podido demostrarlo 100% pero yo lo he visto no era la misma no era la misma onda no así que nada lo voy a devolver no os recomiendo su compra buscaos otro método para poder digitalizar vuestras cintas de casete pero este bicho no hace bien su trabajo o sea solo tenías una cosa que hacer y la haces mal o sea lo que me parece increíble es que se reproduzca y se grabe el sonido del propio aparato trabajando en la música cuando no tiene ni putos sentidos es como si al grabar una cinta se escuchara la maquinaria de dentro o sea como por qué no tiene sentido tienes que emitir lo que hay dentro de la violenta magnética de la casete no el resto me ha sacado de quicio este bicho y tenía que hacerle un vídeo dedicado porque creo que soy el único de todos que lo ha puesto a caldo y que ha dado los detalles que los demás no han dado los demás han dicho eh que muy fácil mirad lo bonito que es tal no sé qué no chicos no habéis enseñado ni una prueba ni nada esto graba así de mal ¿de acuerdo? falla hace ruido de fondo ruido molesto difícil de quitar así que no y esto también falla no merece la pena bueno me he quedado super a gusto que te jodan muchísimo no creo que vuelva a sacar un vídeo de este estilo pero necesitaba hablar de ese hijo puta pero bueno ¿te ha gustado este vídeo? dale me gusta suscríbete a mi canal si quieren ver cosas diferentes a esto y felices fiestas feliz año que está a punto de cambiar la cosa que os dejo un poquito de spam y nos vemos en el próximo vídeo crítica lo que vaya surgiendo menos de estas cosas a negro